Estrellas del Éxito Ponle sentimiento, DJ Punky hasta Queens, Nueva York Suave llegas a mí, hasta mi corazón, como la inspiración Suave electricidad, me has hechizado a mí, y ahora te sueño yo Magia que tienes tú, que necesito yo, para poder vivir Siento como mi piel, siempre se estremece, cuando estás junto a mí La voz joven de Nueva York, sonido chanterey, de Miguel y Alfonso Rivera Suave llegas a mí, hasta mi corazón, como la inspiración Suave electricidad, me has hechizado a mí, y ahora te sueño yo Magia que tienes tú, que necesito yo, para poder vivir Siento como mi piel, siempre se estremece, cuando estás junto a mí La sombra USA y los reyes del imperio Hasta New Jersey, Yomali Aguilar, esa furguita Música 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 Música